En un mensaje dirigido esta mañana a los canadienses, el primer ministro Justin Trudeau los exhortó a no vivir con miedo e incertidumbre ante el ataque registrado a la víspera en el norte de Toronto, donde murieron 10 personas y otras 15 están hospitalizadas. Trudeau confirmó que el incidente registrado a la víspera no representa una amenaza a la seguridad nacional. La tarde de ayer en un transitado cruce peatonal, un joven de 25 años, Alec Minassian, condujo una camioneta rentada contra varias personas en la intersección de las avenidas Young y Finch al norte de Toronto, dejando a su paso decenas de muertos y heridos. Unos 20 minutos después, fue alcanzado por la policía. Las autoridades policiacas reportaron que el joven es un estudiante preparatoriano que no está ligado a ningún grupo terrorista ni tenía algún récord criminal. Continuamos a monitorearlo closely y a trabajar con nuestros partenarios de la ley para asegurar la seguridad y seguridad de todos los canadienses. Todos los canadienses están unidos con Toronto hoy en día. El primer ministro canadiense aseguró que su gobierno seguirá trabajando para que los ciudadanos se sientan seguros todos los días. Notimex.